Música Cuenta la historia que estaban dos personas montadas a caballo A primera hora del alba Estas personas Como les comentaba había dos personas que caminaban a primera hora del alba Montadas en su caballo Uno de ellos era ciego No podía ver absolutamente nada En cambio el otro su compañero sí que podía ver Sorprendentemente en uno de los momentos a lo que el ciego se le cayó el látigo al suelo Y palpando intentó buscar en el suelo Pero no encontró nada más que algo que le pareció elegante y suave Y lo tomó Lo cogió y volvió nuevamente a su caballo Su compañero que sí podía ver le preguntó ¿Para qué se ha bajado usted del caballo? Y él respondió Perdí mi látigo y no pude encontrarlo Pero a cambio conseguí otro Mucho mejor, más suave y más elegante El hombre que podía ver observó que efectivamente era solo el látigo Era una serpiente Y le dijo Arrójalo inmediatamente Eso es una serpiente ¡Tíralo! El hombre ciego Se rió de él y le dijo Tu problema es Que estás muerto de envidia La serpiente a mediodía se desprezó Y le dio a un hombre ciego El hombre ciego recibió una modelura letal Que acabó con él Este cuento podría parecer un cuento insulso y estúpido Pero si buscamos un poco de origen de él Llegaremos a la conclusión de la enseñanza que nos da La sabiduría Que consiste en que uno debe escuchar a aquellos que tienen el corazón abierto Los ojos del corazón abierto El hombre ciego representa al intelectual que tiene su mente llena Pero su corazón vacío En cambio El hombre que puede ver Representa al hombre sabio Que tiene la mente despejada Y el corazón lleno Es por este motivo por el cual Si lo aplicamos a nuestro camino iniciático Como puede ser el de las haces marciales Descubrimos que es importante Que escuchemos a aquellos Que pueden ver con el corazón Es decir Que nunca jamás despreciemos La sabiduría Y los consejos De nuestros maestros Gracias Trata completamente El escarabajo y el prisionero Cuenta la historia Que en una ocasión Un hombre fue encerrado Hecho preso En una torre enorme Gigantesca En lo más alto de aquella torre Permanecía encerrado Su mujer no soportaba la idea De perder a su marido para siempre Ya que el castigo consistía precisamente en eso En permanecer de por vida En aquella torre La mujer La mujer Interrió una estrategia Que posiblemente funcionara Y se me ocurrió la idea De coger un escarabajo grande Negro Y untar sus antenas Con unas gotas De miel Encaramó Ese escarabajo En la parte más baja de la torre Y lo indicó Lo dirigió Hacia arriba El escarabajo Completamente emocionado Por poder probar esa miel Comenzó a subir Incesable E incansablemente Hasta la parte Más alta de la torre La sorpresa Es que esta mujer Había atado Una finísima Tengabudo Finísimo Hilo de seda Con el cual El escarabajo Subiría hasta arriba Transportándolo Cuando ese escarabajo Llegó arriba El hombre Soltó Aquel escarabajo Y le dio Las gotas de miel Que tenía en la antena Y se las puso En sus mandíbulas Dejándole el escarabajo A un lado Siguió tirando De aquel hilo Que era un finísimo Hilo de seda Y al seguir tirando De él Observó Que había Un hilo de nylon Al seguir tirando Observó Que el hilo Se convirtió En dramante Y al seguir tirando Cada vez el hilo Se iba convirtiendo En un material De mayor grosor Pasó de ser Una finísima De las más finas Y delicadas Hilos de seda A ser No una cuerda Sino una enorme Maroba Con la que este hombre Pudo escapar Y dejar de ser preso Por la vida Este cuento Nuevamente Podría ser otro Cuento Sin ningún tipo De intención Pero si Podríamos darnos cuenta De algo muy importante En el camino Iniciático Muchas veces Consideramos Que cuando estamos Llevando a cabo Una técnica Cuando estamos Llevando a cabo Un ejercicio No vemos resultados Inmediatos Muchos de nosotros Más de una vez En una ocasión Hemos tenido la impresión De que necesitábamos Ver resultados Actibles Palpables Inmediatos En nuestros ejercicios Diarios En nuestra técnica En nuestra maestría Y eso muchas veces No lo hemos visto Pero Como estos hilos Que os comentaba Primeramente Empezan siendo muy Debiles Prácticamente Pueden batirse Con la menor brisa Pero si dejamos Que finalmente Esos hilos Se conviertan En la soga En la maroma Podremos escapar De nuestros propios miedos De nuestras propias Afecciones Y lo que es más importante Superar Nuestros conflictos Personales Muchas gracias Simplemente Agradecerles Otra 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 Muy bien Les dejaré Les contaré uno más Este es un poquito más breve Estaban dos hombres En un barco En una arquichuela Cerca de un río Uno de ellos Era un hombre sabio Igual que hablábamos Antes Del intelectual Y el hombre sabio Es decir Estaban juntos A un lado Se encontraba El intelectual Corazón Vajío Y el cerebro lleno Y al otro Estaba el sabio Que ese que tenía El corazón lleno Y la mente despejada El intelectual Le dijo ¿Y usted Alguna vez Ha leído un libro? El hombre sabio Le respondió Me temo que no Nunca tuve Esa gran suerte De poder leer un libro Mi vida Tuvo que estar Dedicada al trabajo Y sacrificio diario Pero no por ello Tengo menos conocimientos Que otros Nuevamente El hombre intelectual El hombre sabio Al principio Estaba muy temeroso Debido a que no son cuentos De tradición A la vez japonesa Pues quizá ahora Yo me quedaré Mucho más tranquilo Si ustedes Me dicen que Les ha servido O que por lo menos Les ha llenado En cierto modo Su parte De conocimiento Y de sabiduría Entonces Yo con eso Me marcharía A la vez Muy sabio Gracias por ver el video Y de sabiduría Y de sabiduría